Y es que uno que ha malgastado, ha prodigado toda su vida en desastres, como el hijo pródigo, en el momento de la muerte la puede rehacer toda, como el buen ladrón. ¿Y eso qué significa? Significa que la muerte es de tal dimensión que el momento de la muerte pesa tanto ante Dios como la vida entera. El que ha hecho el burro durante 80 años, en un segundo se puede desburrizar y entrar en la eternidad. Es decir, que en la muerte es de tal dimensión, el tiempo de las cosas se pone tan de pie, que uno da de sí una crecida total hasta llegar a la eternidad. El hombre logra su dimensión es la muerte. Antes logra altura cada vez más, como hemos pintado. Pues la altura final es cuando termina de morir, pues que viene a morir en tanto tiempo, termina de morir e irrumpe en él toda la plenitud de la vida. Por esto Cristo quiso morir, porque es un hombre perfecto. Y quiso enseñarnos que el hombre que no pasara por la muerte, nunca vería de sí la altura y la talla que debe dar. Así por tanto, hemos meditado también, que en la muerte el hombre da su talla y su forma definitiva. Es decir, entonces concluiremos que la muerte es el acto más vital y más personal de toda la vida humana. Nunca habremos hecho un acto que tenga la dimensión que tendrá nuestra propia muerte. Más todavía. Toda la suma de todos nuestros actos de toda nuestra vida, no tienen la dimensión y profundidad del acto de nuestra vida que llamamos la muerte. La muerte no es un acto de muerte, es un acto de vida. Por eso lo estoy diciendo, ¿verdad? La vida vive a caballo de la muerte. Por tanto, cuando la muerte crece y crece, la vida va creciendo en realidad. Por eso cuando la muerte, el morir definitivo, sucede, la vida entra toda. Por eso el acto más personal que el hombre puede hacer es morirse. Por tanto, un hombre que no se muriera nunca, nunca habría hecho el acto más personal de su vida. Y por eso decimos que la muerte es un misterio y aquí se ve más claro. Es tan misteriosa la muerte son cuando asistimos a tantas muertes. Decimos que todos habéis visto tantas, nunca hemos visto la muerte de cerca, nunca. La muerte sucede siempre a millones de años luz de los parientes más cercanos que están junto a la casa. La muerte sucede en las profundidades últimas del hombre, donde Dios se aloja. Y eso no lo ven más. Es decir, que a cada uno de ustedes, y a nosotros, que estamos aquí con los hermanos, nos falta todavía saber de verdad lo que es la vida. Lo sabemos sólo cuando todas las cosas en nuestra vida se pongan de pie y se produzca el morir. Entonces la vida es total. Ahora lo estamos ensayando. Por eso, entonces esto es una fiesta a punto de estallar. Es una primavera que se encarama por todos los ríos de la sangre. Exactamente. Esto nos ganó Cristo con su muerte. Mató nuestra muerte. Y cuando morimos, no sucede nada mortal. Desucede lo mortal. Cuando morimos, no hay ninguna vida que sufra. Es la vida entera que viene ya sin muerte. No son palabras, es cristianismo puro. Esta es la muerte de Cristo. Y por eso el cristiano, claro que como animales que somos, nos dolerá la muerte, sí. Como animales, pero no somos cristianos. No nos puede doler. Como cristianos, esta es la realidad. No son palabras. Bueno, esta no es la realidad. La realidad está mil veces más allá, más hermosamente de lo que digo. Lo que digo no es verdad. Es un camino, una flecha que indica por dónde se va a la verdad. La verdad es indecida. La verdad es indecida. Si ahora mismo nos gusta despedirnos de nosotros mismos, pero a lo mejor ustedes ahora están pensando de la muerte cosas que hace media hora no pensaban. Bueno, pues ya se han decidido ustedes de un hombre de hace media hora. Lo han hecho con alegría, me figuro. Con paciencia, pero con alegría, ¿verdad? Cuando uno se muera, se está despidiendo de todo lo que es muerte arrastrada durante 80 años y de entrar de golpe toda la vida. Y como es que uno hace despertores, es el animal que se muere, el hombre, el hombre no hace despertores. Si realmente ha muerto ya en Cristo y siente y sabe y tiene los ojos preparados a la puerta de despedirse toda la vida, tiene los ojos preparados para despedirse de lo poco que le queda ya y dejar entrar la vida entera en el ser de uno. Digo, por tanto, que yo no sé quién soy yo y cuando me toco, creo que no me toco a mí, mejor dicho, sé que no me toco a mí. La primera vez que yo me toque a mí será cuando yo acabe. Entonces seré por primera vez yo y me tocaré por primera vez en la vida y poder decir, ahora soy yo. Y los de fuera, que asistirán a mi muerte a millones de kilómetros y dirán, pobrecito, se ha muerto. Y yo diré, pobrecito, si supierais lo que me ha pasado. Esto es lo que nos gana Cristo con la muerte. Esta es la muerte del cristiano. Y esta es la visión del hombre y la que debemos inculcar. Porque, repito, los cristianos damos el espectáculo muy triste de no saber lo que poseemos e incluso de tener una cara que traiciona lo que sabemos. Sucede la muerte y perdemos el control. Y la alegría. Y las palabras, bueno, las palabras sobran ante la muerte. Hay que perderlas. Pero no encontramos donde agarrarnos. No hay ningún muerto de los que sean muertos. Los muertos no están muertos, están vivos. No hay ningún vivo que quisiera volver a la tierra de los muertos que somos nosotros. Ninguno. Ninguno. Lo que pasa es que nosotros, como no conocemos más que la vida que tenemos, que es una constante despedida, no podemos imaginarnos cómo debe ser una vida donde no hay despedida ninguno y se posee todo en profundidad. Qué curioso. Y sin embargo somos, tenemos experiencia de dolor de que nos estamos despidiendo continuamente. Así, por tanto, el acto más vital y más personal de nuestra vida, lo hacemos cuando acabamos, en el muerto. Estas cosas tan personales que tenemos todos, la sonrisa, la caligrafía, el caminar, la forma de hablar, estos inconfundibles que tú oyes de lejos y dices, es fulano. Estos son ensayos. En la muerte se produce la profundidad de la personalidad irrepetible. Entonces, todo es personal. Y además, toda la vida se hace persona viva, entrando en la persona única fuente de personalidad que es la misma. Por esto cada hombre muere su propia muerte. Eso también es cristiano. Nadie muere igual. Ya, como la muerte ha venido con la vida de cada uno, según yo he vivido, he vivido mi muerte. Y según he vivido mi muerte, vivo el último punto de la muerte, que es el morir, evidentemente. Pero uno vive su propia vida. Y uno vive según la vida. El que ha vivido mal, tiene problemas para morir, evidentemente. El que vive su vida como una vida que se despide hacia la muerte, es que vive perfectamente. Muere como otra parte. Por eso cada hombre muere su propia muerte, en el tiempo y en el espacio y en el modo. No impuesta ni dictada por nadie. Es intransferible. Y además, escogida. Es decir, ya escogemos nuestra forma de morir según vivimos. Si vivimos cristianamente, creciendo, despidiéndonos alegramente, ya estamos muriéndonos. Ya está. Ya hemos escogido nuestra muerte. Tú lo haces al revés. Te pones de espaldas al beber y a las cosas que te solicitan y no respondes. Entonces, estás preparando tu propia muerte, que será un rasgarse, un romperse, un venirse abajo, muchas cosas. Es personal la muerte y escogida. Cada uno ya está escogiendo como morir. Terminamos aquí para, después de la cena, acabar con las últimas conclusiones. Vamos a ver. A las seis de la tarde, lo digo para aquellos que no lleguen puntuales, no empezará a las seis de la tarde, porque hemos pensado que lo mejor será hacer una introducción explicativa. Porque a veces nos limitamos a asistir pasivamente, y esto está muy mal, muy mal. Hay que hacer, hacer los sacramentos. No se padecen los sacramentos, se hacen. Y por eso haremos una introducción explicativa. Espero, por tanto, que la celebración pueda empezar sobre las seis y veinte o algo así. Eso no significa que se pueda llegar tarde, sino que si alguno, de alguna forma, puede llegar a las seis, es decir, que llegará a tiempo a las seis y cuatro. Yo necesitaría que estuvieran todos los que van a estar a la explicación, a fin de que la cosa sea transparente y nítida. Por eso es el saludo. La próxima reunión aquí será el once, ya está decidido también. Como ven, es eficaz el comité de organización. El once de abril tendremos la próxima reunión aquí en Tancatá. Aprovecho esta ocasión, pues, para empezar esta segunda parte. Todo el tema de la muerte que hemos explicado ahora, desde la pasión del Señor, y que parece que sorprende ahora por lo que estamos diciendo, forma parte de un gran mundo que uno no sabe por qué los cristianos estamos perdiendo de vista, y es el mundo de la fe. El mundo de la fe, después de la invasión del cientificismo y del racionalismo de los tres últimos siglos, ha quedado como en un lugar casi pre-crítico propio de la gente que no conoce la ciencia, la física, la experimentación directa, la técnica, y ahí estamos los cortos del mundo, en el territorio de la fe, estrechados y arrugados. Esta visión, que a veces tenemos los cristianos, hay que superarla de una vez, el territorio de la fe es el territorio de la totalidad. Las cosas son todas, tanto si lo saben como si no, y las personas, tanto si lo afirman como si lo niegan, son desde el territorio de la fe. Esta es nuestra grandeza, aquello que podemos constatar y dominar, es más pequeño que nosotros, que hay un mundo infinitamente mayor, que no constatamos ni dominamos, y es el mundo de la fe. Y en ese mundo de la fe, es donde las cosas son reales. En el mundo que dominamos, como decía Platón, las cosas son umbrátiles, son sombras. Este mundo nuestro casi no es real, es la íntima manifestación de la realidad. Por encima de este mundo, está el mundo espiritual, donde las cosas son reales. Dios, que es totalmente real, y no tiene potencia ninguno, porque exacto, puro, Dios no es material, no pertenece a nuestro mundo. Y nosotros, por encima de este mundo, tenemos ya una luz de Dios, que llamamos Dios espiritual, el alma, el espíritu, por ahí somos divinos también. En cambio, pertenecemos luego también al mundo material, y nos ha parecido bien, que este mundo material, que dominamos, en el cual nos manejamos, como queremos, tocando botones, nos ha parecido bien llamarle a este mundo, el mundo de lo real. Es decir, que lo que conocemos y tocamos, esto es real. Lo que no conocemos y no tocamos, esto es, quién sabe qué. Curiosamente, a este mundo de, quién sabe qué, es donde va a parar, el hombre que se muere. Con lo cual, los materialistas, estamos perdidos. Justamente, este, quién sabe qué, es el mundo de Dios. ¿Quién sabe quién es Dios? Pero sabemos qué, qué es. No sabemos qué es. Sabemos qué es. Dios es. Dios es. Y sabemos que Él es la realidad de todas las cosas. Todo fue creado por Él. Es decir, todo aquello que es algo, visible o invisible, tiene su raíz, en Dios, que no es visible. Todo aquello que de verdad es, es lo invisible. Lo que pasa es que hemos invertido en el mundo, y uno sabe por qué, y encima el malo cristiano nos callamos. En eso pecamos, mortalmente también. Pues estamos de pecado mortal. Y es bueno descubrirlo. Mortalmente, hemos dejado que el mundo material, se haga con las riendas de la realidad, y diga, lo real soy yo. Dice el mundo material. El cual cuando ha dicho esto ha terminado, porque ya no puede decir más, ya no tiene más realidad. Y el mundo de lo espiritual, que es totalmente real, éste se calla, y casi incluso nos avergüenta pertenecer a él. Claro, entonces es difícil hablar de esta inversión del mundo, cuando se trata de la muerte. Por esto Cristo hace siempre paradojas. El que quiere mantener su vida, la perderá. En un mundo material, es una mentira. ¿Cómo? El que quiere mantener su vida, la mantiene, y se la mantiene. Ah, no sé. El que quiere mantener su vida, dice, no, no, eso se lo contamos, y se la perderá. Se le va como era algo en un cesto, y el igual. Y el que pierda su vida, el que la entrega, la da a los demás, en una sonrisa, en su tiempo, en su dinero, en su salud, en su mama, en su vida, nadie ama más que el que da la vida por los amigos, ese que lo da todo, y al final se queda sin vida, ese la recupera entera. Es decir, hay una forma de ganar la vida, y es perderla, morirse. Así que tengo razón. Y hay una forma de no ganar la vida, y es mantenerla, es decir, seguir en vida. Pero una vida que se mantiene a ultranta, es vida perdida. Y una vida que se entrega, y se entrega incansablemente, es vida ganada, eso es de Cristo. Otra expresión de Cristo, si el grano de trigo no se entrega al surco y muere, no da fruto. Pues si va al surco el grano de trigo, y ahí se pudre, en la oscuridad y en el silencio, en el desierto, y muere, al final es una espiria gloriosa en primavera, o en junio. Esta es nuestra vida. Estas cosas que sabemos, digo que pertenecen al territorio de la fe. Y repito más, el territorio de la fe es el territorio de la realidad. Las cosas que decimos que son por ahí, son en cuanto tocan el territorio de lo espiritual, de donde nace toda realidad. Que Dios posee todo, y Dios es puro espíritu. Dios no tiene materia, pero el espíritu es tan poderoso que saca de sí la materia. Los miles de millones de galaxias y de estrellas, que son materia, son del espíritu, son de Dios. Dios la ha producido. Esta hermosa tierra nuestra la ha producido Dios. Este hermoso cuerpo nuestro mortal lo ha producido Dios. Es decir, tiene su raíz en lo espiritual. Las cosas que vemos y tocamos tienen su raíz en lo que no vemos ni tocamos. Es decir, si lo que no vemos ni tocamos no existiera, lo que vemos ni tocamos no existiría. Es decir, si la vida que tenemos y gozamos fuera la vida, la vida verdadera no existiría, porque la raíz de la vida que tanto queremos está más allá de la muerte. y para llegar a ella hay que pasar por la muerte. Una muerte que no es precisamente morirse y destruirse, sino, es lo último que me falta decir, un designio amoroso de Dios. He dicho ya que está superada la etapa de la muerte como castigo del pecado, que puede serlo. Yo puedo hacer de mi vida una vida para la cual la muerte sea castigo de mi pecado vital, evidentemente. Pero yo en Cristo muerto pues soy en él por el bautismo pueda ser revivida un crecimiento hacia Dios, de forma que la muerte sea el último paso de mi crecimiento hacia Dios. Y ya después me encuentro en Dios. Toda nuestra vida está proyectada para Dios, está proyectada por Dios para Dios. Es decir, Dios ha proyectado nuestra vida para que desemboque en él. Por tanto, no nacemos para morir, como dice el existencialismo, nacemos para vivir. Lo que pasa es que para vivir viviendo, ahora vivimos muriendo, para vivir viviendo hay que pasar por la muerte. El que pierde la vida la encuentra. La vida de verdad está en la otra parte. ¿Cómo lo sé? Por la fe. Hombre, ¿y eso cómo se demuestra? No. Si se demuestra no interviene la fe. Si se demuestra posiblemente no es verdad. ¿Ya se ha leído a este físico Capra? No hay ningún error que matemáticamente no pueda ser demostrado. Ni uno. Se han vuelto desde el físico. Y en teología, en teología especulativa, o sea, filosófica, también es verdad. No hay ningún error de los dependientes mil veces que no se pueda demostrar y hacer que el alumno bonito que sea se lo trague en todo. El anuelo y la caranada todo se lo trague. Uno. No hay disparate que no pueda ser disfrazado de científico ni uno. Ni en matemáticas. Así es de preciso nuestro saber. Es decir, como decía Sócrates, cuando uno sabe de verdad es cuando sabe que todo saber es provisional. No sabemos nada. Eso es fundamental. En cambio, en la tesis sabemos una cosa. En la fe las cosas son todas verdaderas. Por tanto, cuando uno dice bueno, ¿por qué puedo demostrar que después de la muerte hay vida? No, no lo puedo demostrar. Ah, no, ah, no, por eso estoy seguro. Si lo pudiera demostrar, dudaría de la demostración. Pero como no lo puedo demostrar, estoy seguro. ¿Seguro cómo? Ciertamente, no seguro por el proceso de una demostración o de un raciocinio racional de la razón mía, sino seguro por todo mi ser que se adhiere. Y ahí es donde va la fe. La fe es una adhesión del hombre entero a lo trascendental que es Dios. El hombre entero. Y el hombre entero se adhiere a Dios no por un raciocinio filosófico, sino por una entrega total de su voluntad y de su ser a Dios. Señor, no entiendo nada, pero me fío de ti. Ese tiene razón. Aquel que dice, Señor, me fío de ti porque lo entiendo todo. Este es un sabio, pero no un creyente. No un creyente. Esto es de Santo Tomás, la abuela con la escoba puede tener más fe que un teólogo con sus dos tomos de suma teóloga. El que sabe de verdad sabe que hay un saber por encima de todo saber y es aquel saber que entierra, que preside del saber demostrativo. Otra vez, el que pretende guardar la vida la perderá y el que interrota yo entrego todo lo que sé, dijo San Pablo. Por saber a Jesucristo este sabe la verdad. Repito que normalmente el cristianismo de este final de siglo está perdiendo de vista estas ideas que son fundamentales. No tengo para qué decir que esta, esta es nuestra fe. 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 Hay un saber y el saber es de lo material, de lo sensorial, de lo que dominamos y demostramos el pequeño mundo de sombra que llamamos materia que es limitadísima. Ahora Juan, este otro mundo espiritual que es infinito, en él el saber no tiene nada que hacer. A él entramos por la fe, es decir, por un acto de cerrar los ojos, de decir, no lo veo, pero sé que está sano. ¿Cuántas veces lo hemos contado? Los casos de fe. María Santísima va adelante, le llega a concebir prueba del Espíritu Santo. Es decir, María le contó y dijo, así, así que, María dijo, mira Juan, no entiendo nada, pero que se haga lo que Dios quiera porque me siguió de él. Hágase según esa palabra. Y sucedió el milagro. Si María hubiese dicho, demuéstrame que A más B es igual a C. ¿Cuándo habéis demostrado? Yo deberé si acepto esta concepción. No habría concedido. El milagro no sucede. Pero la demostración no sucede, el milagro no. Y como hoy lo demostramos todo, hemos secado el territorio de milagros, no hay milagros hoy. Si no caben, si no caben, si no son demostraciones, demostraciones. La fe, por tanto, es aquel sistema de saber, en un saber, más allá de todo saber, que es la adhesión del hombre a Dios, a la totalidad. Que no la abarca. El hombre no entiende, pero siente que Dios está ahí. Y como le siente los pasos, dice, no entiendo, pero estos pasos los conozco y me entrego. Esta situación es la situación que he descrito en la segunda parte cuando he hablado del desierto. Tú vas por la vida aprendiendo cosas y las metes dentro. Eso está bien. Pero puede suceder que en un momento dado y sucederá que Dios te diga, y ahora todo lo que sabes, ponlo a un lado y métete por un camino que yo te mostraré. De no saber, de oscuridades. ¿Te atreves? ¿Te dices que sí? Has muerto a y empiezas la vida por donde la muerte ya no funciona. La vida de verdad. Le he quedado una familia, pero me voy a animar a uno de tus seres queridos. ¿Lo aceptas? Si el Señor me destroza, pero si es tu voluntad, ahora estás caminando. Se te lo pide, es el desierto. Tú tienes una ilusión en tu alma, la has acariciado durante 30 años. Y el otro te dice, en esta ilusión se te va a mustear para siempre. Lo acepto y dice, ¡Ah, no, Señor, la quiero! Ahora, hijo, renuncias a morirte, con lo cual, te mueres más. Sí, Señor, me va a costar raíces del alma, pero si tú lo quieres, entonces crees en el territorio de la fe. Y decíamos que en este territorio la fe, como llamó San Pablo, que Cristo lo había dicho antes, la fe desemboca en un inmenso campo. Si vamos ciegos y decimos el terreno de la fe, es decir, el terreno espiritual de Dios, donde no alcanzamos, donde no hay demostración que demuestre nada, donde todo es aventurarse y atreverse, como Abraham que abandona la patria de su padre y se aventura en un mundo que no conoce. Si este territorio es así, ¿qué es este territorio? El territorio de Dios y un pero Dios, Dios, y ¿quién le ha visto a Dios? Siempre estamos así. ¿Y quién nos garantiza que de verdad en este territorio funcionan las cosas? ¿Quién me dice que después de la muerte aquel interrogante que nos puesto la muerte no es una puerta sobre la noche, no es la niebla de la tiniebla que se acerca, ¿qué es la muerte? ¿Y quién me garantiza? Y hay una respuesta, Cristo, Dios es amor. Cuando te metes en este territorio, no te metes en un territorio fino. primero, te aventuras, dices, bueno, no entiendo nada, pero, sí, señor, me meto por este camino. Apenas te metes, descubres una cosa. El territorio que aquí llamamos fe, en su realidad, tiene un nombre totalmente mío, amor. Dios es amor. Nadie se aventura, es decir, nadie va muriendo a cosas de esta vida, va descartando cosas y se aventura en el camino, digamos, de ser y co, de la fe, sin que a los primer pasos se le presente una realidad sorprendente. Esto es un territorio de amor. Dios es amor. No hay otra palabra, quizás hay más palabras más allá de nuestras palabras, pero la nuestra, la más grande, es esta, amor. Es decir, que cuando uno se adentra en el territorio de la fe, que no entiende nada, primero entiende que la fe desemboca en el amor, todo es amor. Y segundo, y entiende lo que uno se encuentra de decir, y es que el amor es de tal categoría y de tal densidad que supera la fe. En esta vida la movemos por tres virtudes, las teologales, fe, esperanza y caridad. Pero en la otra vida, dos se mueren, no hay fe ni esperanza que la sobre el amor, que la mayor de las tres. En la eternidad del cielo no hay ni fe ni esperanza, claro, no van a tener fe si ya están en Dios, no van a esperar si ya lo tienen todo, hay solo amor. Tú te adentras en este territorio y lo primero que topas es un descubrimiento alucinante. Esto que llamaba yo fe, un territorio oscuro, el otro que se ilumina es amor. Y entiendo, cuando entiendo que es amor, una gran realidad. El amor es de tal categoría, de tal profundidad, tan impensadamente más allá de todo pensar humano, que en ese amor las cosas que no parecen amorosas son las que más lo son. Es decir, el amor está lleno de sorpresa. Dios nos ama de tal manera que incluso nos ama cuando nos parece que no nos ama. porque nos ama más allá de lo que nosotros entendemos por amor. Otra vez tendríamos la demostración. Ah, para que yo acepte que Dios es un territorio amoroso, exijo que Dios me quiera como yo me quiero. Ya lo salvamos. Ya está demostrado. Las devuelto al territorio limitadas. Justamente esta es la grandeza. Como Dios te quiere, como tú no sabes quererte, te vas a sorprender. Entonces cuando sucedan cosas que tú no entiendes has de entender y vas a entender rápidamente que son amorosas. Pero si duelen, duelen, pero son amorosas. Duelen como la boquetada de un padre llena de amor. Como el papá que obliga al niño a ir a clase por la mañana en el frío y el invierno. Es doloroso, pero es un acto de amor. Y así sucesivamente, es decir, que al ir por la vida despidiéndonos es un acto de amor de Dios. Que pasar por un cáncer de la muerte que tanto nos duele, este dolor es un acto de amor de Dios. Que en el momento supremo de la muerte estamos con la cabeza ya en unas manos llenas de amor. Que todos los amores de todos los padres y madres de la tierra jamás pueden igualar. Es decir, que aunque hayamos sido amados por millones de personas, cuando nuestra cabeza caiga en las manos de Dios, por primera vez incluiremos lo que es el amor de Dios. Y será en el momento de la muerte, es decir, que la muerte es un acto de presencia y de amor de Dios. Y cuando Cristo en la cruz clama y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese grito que muere sin eco en el desierto es presencia de Dios. Dios le ama tanto que le conduce hasta el grito del desamparo, que es presencia de Dios. Dios nos ama tanto que nos hace pasar por la muerte como un acto libre. Hemos de escoger la muerte, lo he dicho ya, la escogemos en cada momento de la vida. Yo vivo según quiero morir, por eso estoy escogiendo mi muerte. Y aquellos dicen, yo vivo para vivir. Estos también están escogiendo ya su muerte. Tendrán la muerte que toca según la vida que han llevado. Pues ya Cristo, el árbol se cae de la parte que está inclinada. por eso, cada uno libremente estamos ya viviendo nuestra muerte. Y cuando hay un honor trante supremo de la muerte es cuando por primera vez todo aquello que esperamos y amamos tenemos fe, se nos tendrá encima como una catarata y por primera vez entenderemos que incluso el acto de morir es el acto supremo del amor de Dios. Y además, el hecho que cada uno es cogido, es recogido por el amor de Dios en su propio ser. Es decir, cada uno muere cuando, como y en el lugar que el amor de Dios, no el castigo de Dios ni el odio de Dios, que el amor de Dios tiene de terminar. Y a veces dices, hombre, y si yo pobre de mí muero debajo de un gran vía, ¿esto es el amor de Dios? Claro, naturalmente, no, evidentemente, yo no lo acabo de entender, pero una cosa, sí entiendo, oye, morirse en la cama de un virus de gripe es menos glorioso que morirse bajo un gran vía, déjeme, oye, y es que tenemos unos contextos totalmente idioticos, y caes en un avión 70 personas a la vez, oye, no te caes en un avión, sino te caes desde una cepa tonta que te estaba comiendo el pulmón, oye, morir de qué, y al final nos preguntamos morir de qué, si la muerte nos viene dentro, si venimos con la muerte pues está, nos estamos muriendo toda la vida, habrá algo que al final determine el momento de morir, nosotros íbamos muriendo toda la vida, y para acabar de morir algo lo determina, puede ser que nos decapiten, puede ser una caída de avión, o puede ser una vulgar gripe, Dios sabe, pero ciertamente, ciertamente, el momento, el lugar, el tiempo, lo que hizo, lo nuevo, de la muerte nuestra, está en las manos de Dios, en las manos de Dios, amorosa, es decir, que si Dios no quiere que ahora yo me muera, me pueden tirar una bomba al lado y no me moriré, no, no, y si es mi hora de morir, que siempre está mejor para mí, es lo último que ahora voy a decir, si es mi hora de morir, llevará una bomba a mi vecino para matarlo, y la bomba me matará, no, si es mi hora de morir, y mi hora de morir es, otra vez, un acto de indecinio de amor de Dios, es decir, cada uno de nosotros se muere como persona, es decir, en el espacio, tiempo y modo más adaptado, más propio de su persona, calculado y tejido por el amor de Dios, de otra forma todavía y más fácil de entender, es decir, que la muerte, si toda nuestra vida es una presencia de Dios en nosotros, la muerte, que es el acto supremo de la vida, es la suprema presencia de Dios en nosotros, que es un acto de amor, luego, cuando Dios más amoroso se muestra, es el acto más supremo de nuestra vida, de nuestra vida, que es el último acto de nuestra vida, que es nuestra propia muerte, y repito, y además, cada uno se muere en su propio momento y según su propia muerte, nadie morirá como yo he de morir, o yo no moriré como nadie haya muerto, yo muero mi propia muerte, y esta muerte está calculada, pensada, con infinito amor de parte de mi Padre, Dios, que con infinito amor me engreo, eso quiere decir, que si muero en un terremoto, es lo mejor que me puede pasar, es la mejor muerte mía, es la que me toca, no como castigo, por amor de Dios, y si muero de una gripe, es la mejor muerte que me puede tocar, y si muero de un golpe de espada, como San Pablo, es la mejor muerte que me puede tocar, es decir, nadie me matará a mí, ya no está en manos de nadie, en manos de nadie, oye, si es un terrorista y te mata, es el momento preciso, nadie me sorprende en la muerte, mejor dicho, a mí me sorprenderán, a Dios nadie, a Dios nadie, la muerte de cada uno, está fabricada de amor de Dios, para tal momento de tardar circunstancias, es un acto supremo de amor de Dios, es decir, que si vamos como cristianos, moriremos donde, cuando, y como Dios, vieran, que lo podemos decir, si uno lo piensa, donde, cuando, y Dios, quiera, moriremos, si Dios será un terrorista, si Dios quiere, si, si no, ni el terrorista, ni me tocará, ni me tocará, el que será una gripe vulgar, no, si Dios no quiere, no moriré de gripe, y si quiere que mora de gripe, es que él, en su amor, ha decidido que, a mí me toca, por amor, porque me islamia, morirme de una gripe, con ello leo el final, que es la lección última, la libertad, es fundamental, en orden a la muerte, cada hombre, realiza su muerte, a lo largo de la vida, esto es fundamental, que lo sepan, estamos, haciendo nuestra propia muerte, porque estamos, haciendo nuestra propia vida, ahora mismo, libremente, escogemos, nuestra muerte, ya, moriremos, según vivimos, que vivimos, desconfiando, del territorio, de Dios, es terrible, ¿verdad?, pues moriremos, desconfiando, del territorio, de Dios, se comprende, tú has vivido, de espaldas, a las realidades espirituales, toda la vida, y te has ensuciado, las manos, con todas las cosas, de este mundo, en el momento de morirte, te darás cuenta, de que todo lo que has amado, se hunde, y no tiene ninguna seguridad, de lo que no has amado, que es lo que te viene al encuentro, evidentemente, por eso es tan delicado, cada uno preparamos, nuestra propia muerte, y moriremos, según hayamos vivido, el que ha vivido, materialmente, se enfrenta a una muerte, totalmente desconocida, el terror de la muerte, muerte, culpa, culpa del pecado, ahí se presenta, está claro, si yo mudo, del mundo espiritual, y la muerte me transporta a él, en la muerte me invadirá, el terror, de que no haya nada, después de la muerte, después de la vida, la continua confrontación, de los valores, fíjense, como uno va decidiendo, esto está escrito ya en la pizarra, va decidiendo, en su propia vida, la muerte, la confrontación, de los valores, esto, lo puedo hacer, o no lo puedo hacer, para que no preguntamos nada, decimos, esto, da resultado, o no lo da, esto, da poder, o no lo da, esto, da dinero, o no lo da, esto no son valores, es inversión de valores, si vas por ese camino, estás preparando, tu propia muerte, tu verdad, la cosa es preguntarse, esto, se hace o no se hace, lo debo hacer, o no lo debo hacer, confrontación de valores, los problemas, resolverlos, se presenta un problema, lo ignoran, si tienes en casa, un problema, y como vives la vida afuera, procura no enterarte, que no me duela demasiado, no se hace, no hay que resolverlo, no hay que resolverlo, evidentemente, el dolor, otro tema, que los cristianos tenemos dominado por Jesucristo, pero que parece que no, cuando todo funciona bien, somos cristianos, Dios existe, cuando hay problemas de dolor, de desgracia, de sufrimiento, pero será que nos han tomado el pelo, y que Dios no existe, el dolor, y quien ha dicho que Dios está más, en la felicidad, que en la infelicidad, Dios estaba más con Jesús, el día de su nacimiento, que el día de la muerte en la cruz, quien lo puede afirmar, y Cristo está, acorralado con una jauría de tormentos en la cruz, y Dios estaba ahí, y vivía ahí, el dolor, hay que aceptarlo, aceptarlo, o luchar contra él, pero hay que, asumir el dolor, la alegría, aprovechar mano de la conciencia, para tomar una resolución, escapar a una tentación, huir de un divertimento frívolo, de la inautenticidad, de la alienación, es caminar hacia la vida, desde la vida, y lo contrario, es hacer de la muerte, la muerte, pues es terrible vida, nosotros sabemos, que en la vida, en la muerte, encontramos la vida, vamos al encuentro, llenos de esperanza, pero uno puede hacer de la muerte, muerte, porque ha hecho de toda la vida, un no morir, a lo que debía morir, no es fácil, por tanto, mirar de cara a la muerte, y menos aceptarla, como compañera de la vida, es compañera de la vida, se presentan, la soledad y la angustia, al lado de la muerte, la angustia de, más no ser, de ya no ser más, o la soledad despojada, de toda compañía, y de todo tener, la muerte, vela el ser, es decir, vela significa, lo vela, lo taja, lo cubre, la muerte, nos hace ver mal el ser, pero también, el ser se revela, en la muerte, y el ser es Dios, entonces, se cuesta al final, la síntesis del credo, que los primeros cristianos, en el cielo tercero, ya intuyeron, la descripción, de la vida del hombre, está, en la muerte, por esto, todas las vidas, terminan en la muerte, la vida de San José, la descripción, de la vida de un hombre, se hace, en la muerte, toda desemboca, en la muerte, y así sucedió, en el hombre, ideal y supremo, que era Cristo, por esto el credo, lo describe finalmente, fíjense, padeció, bajo el poder, de Pontio Pilato, padeció, fue crucificado, en aquel tormento, muerto, en aquel amor, sepultado, consecuente de la muerte, descendió a los infiernos, y resucitó al tercero, esta es la historia, porque la muerte, se pasa como un accidente más de la vida, padeció, fue crucificado, fue muerto y sepultado, y continúa, bajo a los infiernos, y resucitó al tercero, y como recuerdan, que citamos una vez, los padres griegos, eran magistrales, en pensar bien, y en pensar con buenas palabras, los temas de la fe, decían que bajar a los infiernos, era justamente, la muerte de Cristo, bajar a los infiernos, no es bajar al infierno, San Basilio, de los infiernos, son las regiones inferiores, es decir, las profundidades de las cosas, Cristo al morir, bajo los infiernos, lo cual quiere decir, que cuando uno muere, pereza en la profundidad de las cosas, por primera vez, sabrás, y estarás en el corazón, de una estrella, o de un delfín, o de un amigo, o de la historia, o de un sufrimiento, o de un alegre, la muerte nos capacita, para bajar, a las más íntimas profundidades, donde las cosas, empiezan a ser de verdad, y donde las cosas, empiezan a ser de verdad, es en el seno de Dios, la muerte nos conduce, a la profundidad, de las profundidades, que es el seno de Dios, y el seno de Dios, es una cuna de amores, a la cual vamos a parar, por un acto de amor, final y terminal, que llamamos la muerte, y que como veis, es el principio, de la vida, es decir, es lo que de verdad, estamos construyendo, en toda la vida. A celebrar pues, la Semana Santa, recordaremos estas cosas, en Cristo como modelo, y recordaremos, que la muerte, no es una condena, ni una desgracia, sino aquello, que de verdad, deseamos, y anhelamos. Lo que pasa es, que no lo sabemos, con lo cual, estamos diciendo, que es bien. Creo que hemos alargado mucho, esto, vamos a descansar, feliz cuaresma, y feliz pasca. Porque ya nos demos el salado.